En la actividad 3.3, caminos de aprendizaje de un objetivo, buenos días, para el cálculo de áreas a través del método de descomposición y recomposición de polígonos, el grupo número 1, vamos a empezar con la presentación, entonces, escogimos el objetivo número 2, por considerarlo el que más abarcaba en cuanto a capacidades, a cuanto a errores y demás, entonces, escogimos analizar las formas de los polígonos y diseñar estrategias que involucren el aprovechamiento de regularidades para calcular sus áreas por descomposición y recomposición, pues es el que más se rige a lo que nosotros vamos a hacer y adicional a eso, pues en este objetivo volvimos otra vez al inicial, se hicieron algunas modificaciones que nos sugirieron tanto el tutor, aquí mismo dentro de las discusiones, pero decidimos regresar otra vez a ese objetivo porque nos consideramos que era el que más relacionado con lo que vamos a hacer. Las tareas, seguimos con estas dos tareas, pero en la tarea del paralelogramo se hicieron algunas modificaciones y quedó como una nueva tarea dentro de las tareas que teníamos nosotros, entonces seguimos con la tarea de la herencia que consiste en un padre que se ha dividido equitativamente dos terrenos entre sus cuatro hijos de manera que a cada uno le toque un terreno de igual forma y tamaño. ¿Cómo podría hacerlo? A partir de los planos de los terrenos se han identificado las formas de los mismos los cuales se ilustran a continuación, ahí tenemos los dos planos que veníamos mostrando desde los trabajos anteriores, luego el paralelogramo que sufrió algunas modificaciones, por eso se considera como una tarea nueva dentro de lo que nosotros habíamos planteado anteriormente. Vamos a trabajar esas dos tareas, lógico que hay más tareas que se relacionan con eso, pero son las que ya venimos trabajando, entonces decidimos continuar con ellas y en la última, pues la modificación que se hizo. Los caminos de aprendizaje, entonces escogimos tres caminos, hicimos tres caminos de aprendizaje por cada tarea. Esta escalera que tenemos acá se empieza a leer de abajo hacia arriba, la idea es que cuando llegue el último apeldaño alcance la meta, que es solucionar el problema, entonces empezamos con las capacidades que están en los escalones y en los intermedios de los escalones están los errores que se asocian a esas capacidades que enunciamos ahí. Dentro de las expectativas de tipo afectivo tenemos que esas son las cuatro que se desarrollan dentro de los, es común, dentro de los tres caminos que escogimos para esta tarea. Dentro de eso también tenemos que de las 32 capacidades que tenemos planteadas dentro de nuestro trabajo, para esta, para en esos tres caminos utilizamos 21 capacidades de estas. Se destacan, o sea, las que más se repiten ahí como vemos, la C1, C4, mira C1, C4, C5, C11, C23 y C24. La C11, como nosotros la habíamos plantado anteriormente, es una capacidad de entrada, pues se va a repetir en todos lo mismo que la C13, la C13, que es una capacidad de salida, entonces esas también van a estar como común en todos los caminos de aprendizaje. Las capacidades C2, C13, C20 y C25, como vamos a ver, solamente se relacionan en dos de los tres caminos que tenemos planteados ahí, y para esta tarea no se desarrollan específicamente las capacidades C3, C9, C10, C12, C17, C16, C21, C22, C28, C30 y C32. Estas son las capacidades que no se desarrollan para esta tarea. Más adelante vamos a decir que capacidades no se desarrollan en ninguna de las dos tareas que planteamos para esto. Y existe una conexión entre la C11 y C1, como se muestra ahí en los tres caminos, la primera es la C11 y seguida sigue la C11, existe una relación entre esas dos capacidades, C11 y C1. Seguimos para el otro camino. Entonces en este camino de aprendizaje del paralelogramo. Aclaro una cosa que en la anterior no aclaré, están recortadas porque no alcanzamos a modificar, a editar eso en Cabri, que fue donde se hicieron las escaleras. Entonces por eso se ve recortada, pero no es que haya quedado mal, sino es porque nosotros se vio la necesidad de hacerlo. En esta, tenemos las expectativas de tipo afectivo E1, E2, E1, E2, E4, E5, E6, E7, E8 y E9. En esta desarrollamos más expectativas de tipo afectivo que en la anterior tarea. Para esta, entonces volvemos otra vez a lo mismo, tenemos 21 de las 32 capacidades que listamos, presentes en, que se utilizan en los tres caminos. Se vuelve lo mismo, las que más se aparecen dentro de esos tres caminos es la C1, la C2, C5, C11, C13 y C20. Adicional a eso, ocurre lo mismo en dos, hay unas capacidades que se repiten más en dos caminos que en los tres, las anteriores eran en los tres y en dos caminos tenemos la C8, C15, C22, C25 y C30. En esta tarea no se desarrollan las capacidades C3, C9, C10, C12, C16, C17, C19, C21, C29, C31 y C32. Y volvemos a una coincidencia con relación a la anterior que sigue a través de C11 a la C1, la relación entre esas dos capacidades. Acá, contribución al cumplimiento del objetivo. Entonces tenemos que las capacidades C1, C2 y C11 se refieren a la primera parte del objetivo que es analizar las formas de los polígonos. Sabemos que las capacidades C5, C3 y C20 se refieren a la segunda parte del objetivo que es las diversas formas de descomponer y recomponer los polígonos. Entonces esas dos se refieren a eso. En cuanto a las, ahí dice relación Hofer-PISA, se refiere a la relación entre las, entre la clasificación que nosotros tenemos de Hofer y las competencias PISA. Entonces ahí escribí alguna de las competencias, de las capacidades que se relacionan con esas competencias. Entonces tenemos que visualizar, en Hofer, se refiere a representar en PISA y las capacidades que se relacionan con esa, hay más, pero tenemos en especial esas C1, C2 y C5. Para comunicar y en relación con PISA, argumentar y comunicar, ahí tenemos dos asociadas con comunicar, C11 y C13. Razonar, compensar y razonar, C15, C18, C19 y resolver problemas y procedimientos con plantear y resolver problemas, la C20. Volvemos, ahí tenemos más capacidades que se asocian a esas competencias, pero en sí esas fueron las que más se utilizaron dentro de los caminos que tenemos propuestos ahí. Tenemos seis caminos de aprendizaje, tres y tres por cada una de las tareas. Revisión de capacidades y tareas. Entonces, se suprime la tarea desafíos matemáticos, por considerarla muy, o sea, un nivel un poco elevado de complejidad, entonces por eso se suprime. Se crea la tarea paralelogramo, como yo lo he mencionado anteriormente, con algunas modificaciones. C8 y C9 son transformadas en redacción y C11 se dividió en tres capacidades que fueron asociadas a razonar, porque habla de identificar ciertas propiedades elementales de los polígonos. C5, C14 y C15 se agruparon en una sola por su similitud, en cuanto se referían a cosas casi iguales. E6 se suprime y al descomponerlo en dos errores, nuevos, dos nuevos errores, y se agregaron cinco nuevos errores, el E21, 22, 23, 24 y 25, en relación a que al momento de hacer los caminos nos dimos cuenta que faltaban más errores. Entonces por eso fue que se utilizaron eso. Y en las expectativas de tipo afectivo no se realizaron ningún cambio. Eso es lo que tenemos hasta el momento.